Sigue, sigue, la segunda ubicación Tomás Platini, tercero, ah, trompo de Platini, trompo, trompo, trompazo de Platini, vuelco, 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 trompazo, trompazo de Platini, vuelco, bandera roja, bandera roja, bandera roja, si no me equivoco el del vuelco es Gonzalo Ebrun, Gonzalo Ebrun es el del vuelco, para el campeonato es un golpe de escena, lo vemos en repetición, trompo de Tomás Platini, no lo puede esquivar como él quiere Gonzalo Ebrun, vuelco y golpe de escena para el campeonato, si esto fuese un partido de fútbol, diríamos penal para Mariano García, en la final no está Cristian Molardo, en la final abandono para Gonzalo Ebrun, Mariano García vería servido el campeonato, veremos que pasa en el relanzamiento. Mariano García